¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El sándwich redondo! Redondo como las ruedas de mi skate. Para eso podemos usar este pan. Un pan redondo que puede ser blanco. Pero antes debemos lavarnos las manos. Antes de cocinar, nos lavamos las manos. Las manos se juntan, las voy a lavar. Con agua y jabón muy limpias quedarán. Y ahora están listas para cocinar. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para empezar a cocinar. ¡Lanches! ¡Salud! Como les dije antes, el pan puede ser blanco. Y redondo. Y redondo. ¿Quién dijo redondo? Yo. Ah, el varón del sándwich. Ahora, ¿cómo le va? Bueno, seguimos. Uli, tienes que presentarme. Ah, sí, perdón. Amigos, con ustedes, el varón del sándwich. ¿No te falta algo importantísimo? Ay, sí, perdón. Yo, el mismísimo inventor del sándwich. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Miren, amigos, para esta receta que vamos a usar pan redondo, también podemos usar un plato redondo. Va a quedar genial. Los vamos a untar con queso crema. ¡Cream cheese! Eso. Así. El queso crema es riquísimo. Como el ketchup. Untamos las dos partes del pan. Ahí está. Perfecto. Dejamos por aquí. Y ahora sí le vamos a poner jamón. Ham. Una feta de jamón. Dos fetas de jamón. ¿Qué me falta? Cheese. Salud. Cheese. Ay, está resfriado. ¿Por qué? No. Cheese. En inglés significa queso. Se corta en fetas y listo. Ay, no. Claro, no. Usted quiere que yo le ponga queso al sándwich. Eso. Exactamente. Claro, sí. Dos fetas de queso. Cheese es queso en inglés. Thank you. You're welcome. Thank you, thank you. Genial. Y ahora sí, mis amigos. El ingrediente misterioso. Que va a hacer que este sándwich redondo sea todavía más redondo. ¿Ya saben qué es? Mmm. Ingrediente misterioso. Eh, una pista más, por favor. Bueno. Eh, es redondo y rojo. Es redondo y rojo. ¿Será la lechuga? La lechuga. Pero la lechuga es verde y no es redonda. Yo dije rojo y redondo. Rojo, redondo, el huevo. Eh, el huevo puede que parezca redondo, pero no. Además no es rojo. Yo dije rojo y redondo. Huevo. Rojo, redondo, el tomate. ¡Peñal, el tomate! Muy bien, amigos. Una vez más, adivinaron el ingrediente misterioso. ¡Grandioso! Ahora sí. Muy bien. Ahora voy a cambiar de plato con una base de lechuga, tomate, queso y pepinos. Miren, amigos, ¿les gusta el plato terminado? Miren la estrellita. Bueno, varón, ¿cuántos puntos le da mi sándwich? Miren, puntos todavía no le doy. Primero, le doy un mordisco. Cierto. A ver. Ay, ¿cuántos puntos le pondrá a mi sándwich? Ojalá que esté muy rico. ¡Ten point! Ve sándwich de rondo en el mundo. ¡Bien! ¡Diez puntos! ¡Gracias, varón! ¡Víjate! 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 Ah, y ahora como el varón se está comiendo el sándwich que acabo de preparar, voy a tener que hacer otro para mí. ¡Chau, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.